¡Las unas razas! ¡Gracias! 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 Mis amados hermanos, en Cristo Jesús, muy buenas tardes. Esperando que lo hayan pasado muy bien en sus vacaciones, junto a sus seres queridos, familiares y también que hayan descansado. Sean bienvenidos al Templo Santo, Santo de Dios, para que celebremos junto la Santa Eucaristía y la liturgia del Tercer Domingo de Cuaresma, que nos habla de la fidelidad a la alianza que Dios hizo con nosotros, cuando nos entrega los diez mandamientos. Mis amados hermanos, el Señor nos invita a reflexionar nuestra relación con Dios, para llegar purificados a la Pascua. Hermanos, los invito a apagar sus celulares o ponerlos en silencio. Señor, dispongamos nuestros corazones para recibir a nuestro sacerdote celebrante Padre Danilo y su acompañante, y lo hacemos con nuestro Ministerio de Música, Getsemaní. Música Música En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos vosotros. Queridos hermanos, Jesucristo, el justo, intercede por nosotros. Abramos nuestro espíritu al arrepentimiento en este tiempo de cuaresma, que nos llama a la conversión, para acercarnos a la comunión dignamente. Pidamos perdón de todo corazón. Perdón, Señor, no he escuchado tu llamada a servir a mi prójimo necesitado. Perdón y misericordia, Señor, no he cumplido con tus preceptos y mandamientos. Perdón, Señor. Señor, he pecado contra ti, no he sido humilde para perdonarme y pedirle perdón a mi hermano, a quien he ofendido o me ha ofendido. Cristo, fiel de nosotros. Cristo, fiel de nosotros. Perdóname, Señor. Señor, estamos en tiempo de cuaresma, camino de fe, reconciliación y conversión. Perdón y misericordia, Señor Jesús, que he fallado, he sido infiel contigo. Señor, fiel de nosotros, Señor, fiel de nosotros, Señor, fiel de nosotros. Perdóname nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado. Mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes nos humillamos interiormente por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Dios de nosotros, tomen asiento para escuchar la palabra de Dios.